Semana lluviosa, sobre todo en el Caribe, Norte y en algunas zonas del Pacífico Nicaragüense, por un centro de bajas presiones y dos ondas tropicales que se acercarán a partir del jueves o viernes y durante el fin de semana la segunda. Se registrarán vientos ligeros entre los 5 y 10 kilómetros y olas de 2.2 metros. Es probable el ingreso de dos ondas tropicales en la semana. Sin embargo, la situación atmosférica es bien cambiante y dinámica en las regiones del Caribe y por eso es que hasta el momento no han ingresado ni una. Es probable que el jueves o viernes ingrese la primera onda tropical y entre domingo y lunes de la siguiente semana ingresar a la segunda. Esto podría modificarse en los próximos días. Sin embargo, siempre vamos a estar reportando cualquier incidencia de estas ondas tropicales.